Buenas tardes. En este vídeo os voy a hablar de cómo buscar el polinomio mínimo como un múltiplo y el polinomio máximo como un divisor de un conjunto de polinomios. Lo he explicado en clase y en este ejemplo espero que se aclare bien. Por ejemplo, el ejemplo dice, considerense los polinomios A de X, B de X y C de X que están definidos de estas maneras y nos piden que hallemos los polinomios mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor de A, B y C. Pues vamos a ponernos a ello. Lo primero que hay que hacer, igual que con los números enteros, es primero descomponer en factores los polinomios. Los factores son ahora polinómicos, claro. Los polinomios. Esto ya lo hemos visto en clase y también en grabaciones anteriores y me limitaré. Recordad que tenéis que buscar las raíces y a partir del teorema del factor, entonces a escribir estos polinomios en forma factorizada. Voy a saltarme los pasos porque lo hemos visto, como digo, en grabaciones anteriores y en clase. Lo estamos viendo continuamente y lo que obtenemos es lo siguiente. El polinomio A se puede expresar de esta manera. El polinomio B de esta otra. Y el polinomio C de esta. Hay que démonos cuenta, voy a comentarlo, que las raíces del polinomio A son 2, menos 4 y menos 1. Y todas ellas tienen multiplicidad 1. Es por eso que los factores aparecen elevados a 1. El polinomio B tiene raíces iguales a 2 y a menos 1. También la raíz 2 del polinomio B tiene multiplicidad 1, porque aquí aparece un 1. Y menos 1 del polinomio B tiene multiplicidad 2, porque su factor aparece elevado al cuadrado. En el polinomio C hay dos raíces, 2 y menos 1. La multiplicidad de 2 es 2 y la de menos 1 es 1. Y por eso podemos escribirlo en forma de producto de factores como x menos 2 al cuadrado por x más 1. Bueno, yo os aconsejo que paréis el vídeo y que reproduzcáis el cálculo que aquí omito para buscar las raíces. Y hacer la descomposición. Bueno, segundo, aplicamos la regla conocida, ¿no? Aplicamos la regla de los factores para buscar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Son polinomios, naturalmente. Son polinomios, naturalmente. Y para buscar el mínimo común múltiplo, recuerdo que cogemos las potencias con bases, polinomios primos comunes y no comunes con mayor exponente. Así que de x menos 2 vamos a coger x menos 2 al cuadrado, porque el mayor exponente es 2, ¿no? Bien, de x más 1 vamos a coger x más 1 al cuadrado, por la misma razón, porque el mayor exponente de x más 1 es 2. Luego tenemos que coger también x más 1 al cuadrado, pues este polinomio es el polinomio mínimo común múltiplo. Lo podríamos desarrollar, pero no merece la pena, bueno, vamos a desarrollarlo. También omitiré el cálculo y lo que os tiene que dar es x a la 5 más 2x a la 4 menos 11x a la 3 menos 8x al cuadrado más 20x más 16. Pero esto ya lo sabéis hacer y por eso no hago los cálculos paso a paso, desarrollando el producto de factores que obtengo de aplicar la regla de los factores para buscar el mínimo común múltiplo. Luego, el máximo común divisor tiene también su regla, que consiste en tomar las potencias con bases polinomios primos sólo comunes y con el exponente más pequeño. Por tanto, comunes sólo tenemos x menos 2 y el exponente más pequeño es no 2, ahora es 1 y también tenemos como factores comunes x más 1 y con exponente más pequeño x1. Por lo tanto, el máximo común divisor es x menos 2 por x menos 1, que si lo desarrollamos, nos sale x al cuadrado menos x menos 2. Bien, pues este es el máximo común divisor y este es el mínimo común múltiplo. Espero que lo hayáis entendido y hasta el próximo vídeo. Practicad con este ejercicio, reproducid los cálculos, por favor.